Música Amigos de Cáceres, que lo hemos hecho, amigos del deporte en general Es un auténtico honor y estamos agradecidos con la invitación que nos cruzáis por estar aquí Quiero excusar la presencia del consejero, que os hubiera encantado estar aquí Y porque hay muchos proyectos deportivos que desde la Junta de Extremadura Estamos decididos en continuar, en apostar por ello Son un referente de lo que queremos que sea nuestro deporte, de lo que queremos que sea nuestro proyecto Y por ese motivo, hace ya un tiempo, se decidió abrir una línea de patrocinio deportivo En la que se vinculaba la excelencia deportiva y la excelencia en cuanto a una serie de aspectos De comunicación de lo que es la región Por tanto, tanto la vicepresidencia primera como la consejera del joven del deporte Idearon una comisión de trabajo para velar, promocionar, patrocinar aquellos proyectos deportivos Que fueran referentes en nuestra región por todo lo que ellos significan El proyecto que hoy nos ocupa, el cárcel de baloncesto, Laura lo ha escrito perfectamente Es un proyecto que nace de un proyecto anterior, es un proyecto que nace de la ilusión De volver a continuar un proyecto de baloncesto en una ciudad que ha sido y es referente en este deporte Y nace, y nosotros desde las instituciones nos toca muchas veces decidir por qué apostar Por qué, cuál es la verdadera razón Y la verdadera razón es porque hay un proyecto serio y importante En un grupo de empresarios que se lanzan a elaborar una serie de trabajo Una serie de propuestas deportivas para hacer un proyecto social Un proyecto importante para nuestra región, importante para Cáceres Importante para esa candidatura a capitalera europea Por eso desde la Junta de Extremadura se tiene a bien apoyarlos Se tiene a bien promocionarlos, ayudaros en lo que se pueda Pero la forma evidentemente es la de un contrato Y como contrato pues hay varias partes La parte del apoyo económico que es fundamental Y la parte de las contraprestaciones que son importantes Las contraprestaciones ya las hemos ido diciendo Pero como es jugadores nuevos yo creo que es importante Que sepan que van a estar en la cancha y van a estar fuera de la cancha Que van a ser referentes dentro y fuera Lo que hagáis va a ser importante para el deporte de nuestra región Para el deporte de Extremadura, para el deporte de Cáceres Para esos chicos y chicas que están en la cantera Y que os ven como lo más, como la excelencia Como lo que algún día ellos les gustaría llegar a ser Y eso es muy importante Es muy importante porque no solamente está ese aspecto de la competición Sino ese aspecto humano Que desde los despachos, desde las opciones, desde el día a día Se transmite como un proyecto solvente Un proyecto importante y un proyecto que viene a significar Lo que desde Extremadura queremos Queremos estar con vosotros porque sois generadores de ilusión Fomentáis ilusión en la ciudadanía Fomentáis ilusión en los niños y niñas cuando quieren ser el cáceres Fomentáis en que chicos y chicas quieran seguir vinculados al deporte En esas edades tan complejas En las que muchos, muchos se rompen la cabeza Para ver qué hacemos con nuestros niños y nuestras niñas Con nuestros jóvenes Cuando llegan una serie de horas Y nada mejor que entrenar a bajo sexto Y nada mejor que ir a ver a las estrellas del equipo Por eso y por todos esos valores que transmitís La Junta de Extremadura va a estar con vosotros Nos encantaría poder decir que desde el primer momento Pero los momentos son como son Los momentos son complicados Vosotros tenéis el valor de aplicado De estar desde el primer momento con el momento cero Y nosotros nos vamos sumando conforme las disponidades presupuestarias Y los créditos se van haciendo posibles en lo que es la tesorería Sabemos que esos son los problemas a los que tenemos que andar solventando Pero también quiero y con esto dejar claro Que nuestro interés y nuestra máxima aspiración Es formar parte de ese proyecto bidireccional Ese proyecto que somos todos Que es el proyecto de Cáceres de 2016 Club de Badocexto Que va a participar en una liga que está a su nivel Como lo ha dicho Kitty Estamos en un nivel que podemos estar hasta ahora Seguro que el año pasado fue un año duro Con las lesiones Con muchos problemas De tipo de baja y de lesión De tipo de efectivo Pero esa ilusión, ese arrojo O ese grupo de empresarios Que están ahí siempre Y esas entidades financieras Que están ahí Mientras que nosotros también Soltamos el dinero Desde luego Son fundamentales Cada uno de los agentes que estamos aquí Interviniendo Por eso Muchas gracias Por este proyecto Generador de ilusión Muchas gracias por darle a Extremadura Esta ilusión Y esa posibilidad De que nuestros chicos y chicas Vayan a un equipo Que es referente No solo a nuestra región Sino fuera de ella Muchas gracias